Vladimir Putin había dicho hace algunos días que ya había iniciado la contraofensiva de Ucrania contra Rusia y había dicho que aunque era un poquito fuerte, ellos iban a fracasar. Bueno, Vladimir Putin está perdiendo el Donetsk. Ucrania ha recuperado tres pueblos de primera línea. Los mismos rusos han confirmado un avance significativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Novosilka, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania casi sin luchar capturaron también otros lugares como Neskushne, Blagodadne y también avanzaron sobre Urosane y Novodonezh. Parece que Putin va a perder el Donetsk. Las tropas ucranianas ahora están avanzando por muy detrás de las líneas iniciales de defensa rusa en el área y han liberado ya entonces tres pueblos. Parece que van por el cuarto, el quinto y luego los vamos a ver izando la bandera nuevamente allí en el Donetsk. Por supuesto, eso es bastante grande y hay muchos, mucho por avanzar todavía. Pero esto después de una semana, después del lanzamiento de las operaciones contraofensivas, estamos viendo ya avances significativos y no solamente significativos como lo dice la prensa rusa cuando tienen que decir algún reporte, porque no pueden decir que básicamente lo tomaron casi sin luchar. No hay nadie, básicamente porque las tropas rusas se han estado desplegando. Cuando se desplegan, o sea, se han estado retirando. Cuando se retiran estas tropas rusas, eso da mucho miedo porque así mismo sucedió cuando volaron la represa de Cacopa, que se dieron cuenta de que muchos se habían ido, todo estaba en silencio porque sabían de antemano lo que iban a hacer. El asunto no salió como creían que iba a salir. Y en este momento la verdad que a nadie le importa si van a acusar o no a Putin de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad por la voladura de eso o simplemente eso se va a acumular o algo más. Lo que han dejado claro es que han tenido que ayudar a todas las personas, pero Putin sigue disparándole con sus soldados a los socorristas porque Putin simplemente respira puro mal. Se ha mostrado a soldados en imágenes, en video, levantando la bandera ucraniana sobre el pueblo de Vladotane, al sur de la ciudad de Novosika. Y ese es uno de los principales ejes de la contraoficia hasta el momento. También otras tropas de otras brigadas también se filmaron con la pancarta de su unidad y al ratito se supo que se había tomado una tercera aldea. Esto se cree que cayó en el día de hoy por la mañana en Makaritska. Entonces parece que o existe la posibilidad, si lo están haciendo de manera muy fácil, ¿será que Rusia piensa en una bomba sucia como lo acusó Prigozín de Wagner, como lo han acusado a veces de Ucrania antes? Y es que Putin podría realizar todas aquellas amenazas que había ya lanzado, por lo menos de alguna manera o según la inteligencia lo habían descubierto el año pasado. Así que por ahora en estas áreas todas las tropas siguen y no han perdido ninguna posición los ucranianos. Estos son los primeros asentamientos que las Fuerzas Armadas Ucranianas han confirmado oficialmente como liberados. O sea que estamos viendo avances más rápido de lo que Rusia intentó hacer en Ucrania en los últimos meses. Dicen que también hubo otro asentamiento que estaba un poquito más al sur de ese lugar, pero en la misma carretera Urozein está siendo ferozmente disputado según los mismos blogueros que son militares rusos. Ellos mismos son los que dicen. Cuando ustedes quieren saber realmente qué está sucediendo, lo que no mencionan los canales rusos, a veces cuando no mencionan nada es porque está sucediendo y le han dicho que no ayuden en la propaganda. Pero ya hay muchos blogueros rusos que no les importa, prefieren informar realmente lo que está sucediendo y no se suman a lo que es la propaganda. Así que en este momento ha sido una semana de operaciones de asalto alrededor de Velika Novosilka. Los ucranianos han podido liberar casi 100 kilómetros cuadrados de terreno. Asimismo lo tuvo que decir un reportero militar ucraniano que lo estuvo escribiendo en diferentes lugares. Entonces esto representaría una de las ganancias más significativas de la contraofensiva hasta la fecha. Mientras que siguen, por supuesto, enviando drones cerca de Moscú. Siguen también enviando más misiles a todas las áreas del territorio ruso en la frontera con Ucrania. Y siguen también disparándole a la flota del Mar Negro, a buques espías, a bases de Sebastopol. Se sabe que de Ucrania están ya saliendo de la parte del norte. Están desesperados, no van a esperar a que los acorralen. Porque se cree que si los acorralan, muy bien tendrían todos que rendirse. Aunque sea un espacio muy grande, ellos se quedan sin agua potable, se quedan sin recursos. Y más tarde que temprano lo pueden realizar esto y ellos tendrían que rendirse. Por supuesto que un disparo al puente de Kerch sería para asegurar que no tengan ningún tipo de suministro. Sin embargo, la brigada 68 nuevamente están hundeando otra bandera ucraniana en un edificio dañado que parece ser también cerca de alguna de estas aldeas del Donetsk. Las líneas ferroviarias que abastecen, por ejemplo, a la región ocupada por Rusia de Zaporilla y Crimea fueron voladas en dos ataques de sabotaje. Uno fue el puente ferroviario de Yamikifga en Zaporilla y el otro, Kirozkowje, en Crimea. Así que la locomotora salió dañada y esto simplemente indica lo que van a realizar más adelante con Crimea. No hay que ser adivino para saber lo que van a hacer. Mientras tanto, Yegeni Prigozín, el jefe de la organización, el grupo Wagner, ha estado rechazando todo tipo de asuntos que el ministro de Defensa, Sergei Chougou, quiere hacerlo a él, lo quiere básicamente tomar, quiere tomar a sus mercenarios para utilizarlos. Y aquí vemos entonces cómo inicia el cliebre de cualquier tipo de ayuda voluntaria que estaba recibiendo Rusia y simplemente no va a firmar ningún contrato. Así que Putin está perdiéndolo todo y asimismo lo va a tener que hacer y va a tener que ser lo suficiente hombre también para aceptar las derrotas. Cualquier tipo de líder no es un líder verdadero si no tiene una derrota o si no acepta una derrota. El problema es que Vladimir Putin no ha aceptado las derrotas y sigue como si estuviera en la nebulosa y no se da cuenta que ya está siendo vencido. Si bien es con la ayuda de las armas de Occidente, por ahora básicamente se trata que Ucrania está poniendo a todas las tropas ucranianas a hacer esto con sus bajas o no, si hay ayuda de los polacos bienvenida sea porque también hay muchos de inteligencia de Irán que están ayudando también con los drones en el lado ruso. Así que si lo haces también lo puedes hacer acá. Mientras que no avance algún otro país, entonces no se puede decir que haya verdaderamente una especie de invasión. Pero Polonia sí tiene y está dispuesta a invadir a Bielorrusia y probablemente a Rusia de una manera unilateral solamente para poder defenderse y así mismo se podrían unir otros más. Pero por ahora Vladimir Putin está perdiendo el Donetsk. Ucrania recupera hasta tres pueblos. Se cree que a esta hora probablemente haya recuperado algunos más y se ve que hay un retiro masivo de las tropas rusas en este lugar. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.